...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ...y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!